soy jose ha llegado a mis oídos que eres de los mejores jugadores del fifa es eso cierto venimos a comprobarlo cómo es esto de los mejores jugadores del fifa pero no porque lo digas tú no es decir es demostrable no te lo has inventado no la verdad es que no tengo ninguno como que nos salió en en ninguno sitio pero tengo no sé mis capacidades y se lo hay que creer y sé que estoy top 20 de españa mínimo vale yo creo que entre los 25 mil primeros me puedo encontrar también ha competido a ver tú te coges en mallorca supongo si eres tan bueno pues supongo que me puedo coger el city no por ejemplo bueno no que será más humillante todavía arriba el país a ver el arsenal argentina argentina campeón del mundo me cojo portugal y así así seguro que gana uno de tus equipos portugal venga que feo pablo es aquí aquí no te tengo bueno voy a meter mi equipo ya que es o lo has trucado para estar de titular ahí en portugal ahí no estoy todavía todavía no llegará bueno tuvo del 11 la gente estará pendiente de a ver qué haces en ese 11 bueno la verdad es que van y no tiene posición no cabe no debería jugar después de fallar el último gol pero para meter a antonio veo que tú te pones no te confundes ahí porque no pone jota costa ese costa los dos costa a mí me sale costa y el costa también a ver a ver tus stats no sé si hay alguno con el que no estés de acuerdo rapidez 62 se vergüenza que mate vergüenza pase vergüenza de 68 defensa 70 como es posible la verdad que ahí la verdad que sí que discrepo agresividad agresividad también discrepo algún puntito más no sabría que ponerle ahí 90 mira mi sprint 58 estoy con la flecha arriba después de ganar el otro día bueno también así bueno mucha suerte mucha suerte bueno mucha no porque si ya encima tiene suerte oye murichi está lesionado no puede jugar en teoría si puede está bien bueno y vale para desconectar te gusta jugar a la play pero sigue siendo fútbol tiene más cosas no para desconectar por ejemplo ahí he visto los perros si mis perros me gusta por veces era unas tiendas en centro a comprar algo pero básicamente es jugar para la play es como se llaman los perros la hembra es noa y el otro es Darío el otro es un poco como yo un poco loco Darío no pero porque más jovencito también si cuatro meses y qué tal te hacen caso si me espero no quieres hablar mucho te veo estás ahí concentrado porque te estás viendo que te cuesta más de lo que pensabas tú a nivel personal que tal aquí en la isla muy bien el tiempo siempre está resta calor es un sitio tiene mucha gente en verano pero después es más tranquilo como se ha callado porque estoy en el área estoy en el área bueno 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 mucho más peligro de momento por tocado está muy bien balón parado qué tal lo llevas en jaico madre mía raikovic ay 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 qué bien pepe yo diciendo que marcaba ahí y mi jugador falla es culpa del jugador siempre ¿no? no haces la de ponerte todo delantero ¿cómo te he leído ahí los impresiones? no 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 a ver ser sincero ¿te estoy sorprendiendo un poco o qué? demasiado ¿eh? ahí está soy el 502 del mundo yo no salgo en la lista pero y bueno también veo que tienes muchos tatuajes también sí es una cosa que me gusta mucho a ver enséñalos ahora mismo pero morí por favor es que morí ahora como no tiene gemelo me cuesta es que justo ahora ahí está bueno ahí está bueno la harina la harina no se nota que está con flechita para arriba también la harina si he marcado uno va a marcar ahora no para me gusta que has tenido el respeto de no dejar la repetición ahí un tío con valores pues eso te quería preguntar el tema de los tatuajes que creo que también te gusta bastante bien tapado si es una cosa que siempre desde pequeño que tengo ya algunas pese a ser no sé con 15 o siempre me gusta y voy a hacer muchas más seguro ¿y qué tienes? bueno tengo mi familia hago cosas que me que me motivan tengo cosas que no significan nada pero siempre intento hacer algo que me mire y me motive ¿el próximo qué será? el próximo es muy difícil es que ni lo sé pero creo que voy a hacer algo de algo de mi ciudad de Portugal bueno hemos visto cuando has encendido la play que te sale ahí como equipo favorito ¿a quién? ¿el Mallorca? sí, claro siempre ahí está vamos vamos qué bien que era Martin qué bien Martin la bestia no es el labillo claro sí, sí, sí encima me has escuchado también es verdad que me has levantado el mando malo bueno tiempo de descanso contra el número 500 del mundo 1-0 no, está bien, está bien con un equipazo como el Mallorca no, no, está muy bien ahí está y además has rematado más recorto otra vez te parece? qué querido no se me puede engañar de ninguna manera efectivamente somos muy buenas bueno, ¿qué más te gusta? porque has dicho lo de ir a comprar eres de los que tiene más flow, ¿no? de los estuarios podríamos decir no no de los que tiene más él que tiene más muy todo muy NBA, ¿no? muy estilo americano bueno eso es cuando yo me he visto y sin sin pensar, ¿sabes? si pienso un poco puedo hacer cositas ¿te dicen algo en el vestuario del estilo o qué? bueno tiene su opinión como me voy un poco diferente ya piensan que es malo hay que atreverse, ¿no? claro no todo el mundo puede eso es no puedes pedir a Pichu que ponga cosas como yo eso es lo que te iba a decir a ver si hay alguien que se atreve pero se equivoca se equivoca no, no, muchísimo y ahí va a ir si vas esa fama de repartidor porque eras tú ahora el que me ha entrado ¿no? también, ¿o no? si era yo quería esa fama de que repartes es gratuita o crees que te la has ganado bueno en mi opinión soy agresivo pero pero exagerado soy inteligente tengo pocas amarillas si vas a ver año pasado solo ha tenido 5 todo el año este año tengo 3, creo sí, pero agresivo sí, siempre soy vamos no, José madre mía no te rías no, quería hacer algo quería inventar quería inventar que bien, Jaume uff, pero ahí está bastante bien al suelo 40 años tiene Pepe bueno, y Jaume Jaume 42 os metéis con él bastante ¿o no? con eso sí, sí, sí con Dani también y de la isla que que recomiendas que has visto ya que la verdad que llevas pocos meses pero no sé si te ha dado tiempo a probar comida típica de aquí a visitar algunos sitios o playas bueno ha ido ya a algunas playas con mis perros y poco más la verdad es que me gusta estar en casa descansar creo que es muy importante el descanso entonces siempre intento descansar lo máximo que puedo dormir comer bien y sabes a qué playa has ido con los perros así que te haya gustado alguna en especial mira, ha ido a Google y ha metido playa para perros y ha ido a la primera estás muy concentrado eh tiene mucho mérito porque te veo muy muy concentrado es que cuando hay que competir me pongo en un modo ¿sabes? ya te veo ya uff, qué buena ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué es esto? ¿qué estás haciendo? morí bueno, Kyle mira cómo está con la flecha me ha valido la pena solo por verte ah, ha sido Kyle otra vez otra vez qué bueno ahora entrarán todas seguramente ya, ¿no? con Kyle sí, sí, sí madre mía, bueno está muy bien 2 a 0 no sé creo que he dado la talla mínimamente no, me ha sorprendido la verdad me hubiese gustado que me metieras quizás 4 pero marcarte 1 la verdad en este caso no les he gustado lo mejor lo bueno es que la verdad es que en FIFA soy mejor defendiendo sí entonces otro día jugué con COPE y COPE me empezó ganando yo estaba como jugando mal y COPE ah, vas a perder y le ha ganado no sé 7-1 8-1 pues mira mucho mejor que COPE entonces, ¿no? sí, sí, sí entonces me vale muy bien entonces me vale pero bueno los que hay que ganar son son los de la vida real ¿no? esto no me interesa pero esos esos empiezan empiezan a llegar ya los buenos resultados y eso es iremos para adelante seguro eso es bueno tenía razón eres bueno eres bastante bueno pero no, no tú también al menos no me he ido calentito como estoy 500 tú estabas 502 como decías perfecto pues lo firmo lo firmo Sabo bueno gracias por abrirme las puertas de tu casa y dejar que te conozcamos un poquito más ahora ganar en el campo real eso es gracias gracias gracias